La actividad de hoy es en el marco del Día de la Discapacidad, que es mañana 3 de diciembre. Siempre hacemos algo, así que bueno, esta vez con los chicos de sexto año del Instituto de los Sagrados Corazones decidimos, y los papás, obvio, y bueno, todos los integrantes de acá del Taller Protegido Mi Lugar teníamos una serie de actividades para hacer, así que bueno, a eso se ve que estamos hoy de festejo. ¿Empezaron esta mañana con qué? Hoy arrancamos tempranito, 8 y media de la mañana, arrancamos con una camioneta saludable, luego hicimos la danza circular, que con eso le damos la bienvenida, y ahora estamos en actividades con juegos recreativos, en conjunto con los papás, los chicos de sexto año y bueno, los chicos de acá del Taller. ¿Los chicos de sexto han participado en la elaboración de esta actividad? Sí, sí, ellos vinieron a ensayar, y vos sabés Mario, que los mismos chicos de ahora que se egresan son los chicos que, bueno, no sé si te acordás, en el 2019 hicimos el retrato allá de Mosaiquismo, son los mismos que trabajaron todo el año con nosotros, así que bueno, quisimos volvernos a invitar porque ya los chicos se conocían, entonces, así que ya están, digamos, en confianza. Los chicos de acá del Taller, imagino, pasando un día especial, acompañados. Sí, obviamente, les encanta que venga a visita, obviamente, les encanta que venga a visita siempre a ellos, así que bueno, terminando acá la mañana que está bastante calurosa, pero bueno, así que después de los juegos tenemos una colación con todo saludable. ¿A la sombrita? A la sombra, sí, tenemos gaseo, tenemos todo armado, espectacular, así que sí, a disfrutar después. ¡Gracias!